¿De qué son los tamales que me regalaron? De carne ¿De qué? De carne De carne, está bien rico, ya probé uno Creo que es de mole negro o de mole colorado Órale Oye, dile a tu abuelita que muchas gracias, que están bien ricos, eh Miren lo que me acaban de regalar esta gente tan linda Bueno, pues vámonos, díganle adiós a todos Adiós